En esta ocasión lo que vamos a hacer es un comprimidor de pistones de cáliza. Lo vamos a hacer utilizando dos pastillas que ya se desecharon. Lo que vamos a hacer es retirarle primero lo que es la pasta que le ha quedado. Después de eso van a ir viendo paso a paso como vamos a ir haciendo el procedimiento para que puedan hacer uno de ustedes mismos. Bueno, ahora vamos a darle un par de golpes para terminar de despegar la pasta. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora lo que vamos a hacer es sacarle centro para poder perforar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora lo que vamos a hacer es sacarle las dos pastillas. ¡Gracias! 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 Ahora lo que vamos a hacer es trabajar lo que va a ser el maneral de la herramienta. Ahora vamos a ponerle ahí donde esta marca le vamos a dar con el centropunto para poderle hacer un agujero. Ahora lo vamos a perforar. Voy a perforarlo. Voy a perforar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y vamos a soldar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a installar la otra base. Lo que vamos a hacer la instalamos y la vamos a remachar para que no se salga. Gracias. 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 , Gracias. 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 Vamos a evitar que se oxide. Gracias. , Gracias. Vamos. 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 Vamos a ver. Y, Gracias.